A unos 8 kilómetros de Mercedes, ruta 123, entre velas rojas, ponchos y banderas coloradas, debajo de un espinillo se encuentra la tumba de un gaucho valiente, llamado Antonio Gil. Un amigo lo traicionó, aquel gaucho valiente, sin quererse resistir, se entregaba mansamente. La partida policial, le leía su sentencia, ya lo iban a matar, sin concederle clemencia, ya lo iban a matar, sin concederle clemencia. Cuando mi sangre inocente derramada, llega a Dios, volveré convertido en favores, para mi pueblo, los rancheros. Gracias, cauchito, por los favores, hoy te doy gracias en esta canción, 8 de enero, día esperado, por todos tus fieles para agradecer. Gracias, cauchito, por los favores, hoy te doy gracias en esta canción, 8 de enero, día esperado, por todos tus fieles para agradecer. Para todos los locutores y operadores, los rancheros. En verdad que eres hermosa, como la doncella, tu cuerpo de diosa, tus ojos son dos estrellas, Tu cabello largo, adorna tu ser, despertate en un letargo, a disfrutar de mi querer. Despertate en un letargo, a disfrutar de mi querer. Abrázame, mi cabullito de rosa, amame, como ama una diosa, Ven, mi amor, para disfrutar, el divino calor, que se siente a la mar. El divino calor, que se siente a la mar. Sirena del mar, tu nota belleza, difícil es comparar, tu más grande belleza. No sé si podré, tenerte hasta la muerte, pero te adoraré, pues mi suerte será tu suerte. Abrázame, mi cabullito de rosa, amame, como ama una diosa, Ven, mi amor, para disfrutar, el divino calor, que se siente a la mar. El divino calor, que se siente a la mar. Para Ramón Acuña, y todos los amigos de Villa Paraguay. Guiñes DJ Yo tuve un gran compañero, que se dedicaba al polvo. Él era de Zacatecas, donde se matan con todo, traía su cuerno de chivo. Lo disparaba a lo tonto, a todos buscaba bronca, cuando él ya estaba tomado. Y yo ya soy del negocio, soy primo de rol y caro, se le soltaba la lengua. Por eso me lo encargaron, me dieron la comisión, que yo mismo lo matara. Un día lo llevé al panteón, y le hice una tumba falsa. Lo mandé pa'l extranjero, y le dije que no regresara. Como al año regreso, el bello país de Italia. De cura se disfrazó, en la ciudad ya nombrada. En el día daba misa, por las noches se alocaba. Fui a la iglesia a contestarme, de todo lo que yo hago. A mí me encargan matarlo, y cumplo con mi trabajo. Yo reconocía esa voz, pues el cura era falso. Me va a disculpar mi amigo, y quítese la sotana. Lo que hice yo por usted, no hay para que se burlara. La virgen pa' mí es bendita, y la iglesia es sagrada. Saqué mi pistola escuadra, sin tenerle compasión. Y me lo llevé arrastrando, otra vez hasta el panteón. Nomás le pegué unos tiros, y en su tumba se quedó. La gente dice que cuando se muere un niño, su almita vuela. ¿Dónde se encuentra Dios? Y entonces dice que ha ganado el cielo un ángel, que lo hacía falta y por eso le llamó. Y que ha de estar allá en el cielo eternamente, y para siempre al lado del Creador. Ese enfermo, mijito, ya se cumple un año, de un mal extraño no se puede curar. Yo sé que va a morir, lo siento aquí en el alma, y al mirarlo supuse que él sabe ya. Maldita enfermedad, nadie puede curarlo. La ciencia nada puede hacer para ayudar. Si ha de morir, Señor, que sea tu voluntad, no puedo resignarme. ¿Por qué sufrir esta terrible enfermedad, para volverse un ángel? Señor, perdona si te ofende la oración con que a ti me dirijo. Si tú ya tienes muchos ángeles y yo tan solo tengo un hijo. Juan Ariel Medina y Diego Arriola, que están en el cielo los rancheros. Si ha de morir, Señor, que sea tu voluntad, no puedo resignarme. ¿Por qué sufrir esta terrible enfermedad, para volverse un ángel? Señor, perdona si te ofende la oración con que a ti me dirijo. Si tú ya tienes muchos ángeles y yo tan solo tengo un hijo. Bueno, vamos a seguir bailando al ritmo de los rancheros. ¿Por qué dejas que ese amor se acabe? Este amor tan grande y puro que te ofrezco. He comprendido que te quiero y tú lo sabes. No aguanto más, es demasiado mi tormento. Yo sé muy bien que eres casada y lo lamento. Y te juro que te quiero sin falsía. ¿Pero qué hago si ese yo grita por dentro? Nada ni nadie me lo impide vida mía. Ya de saber a todo el mundo que te quiero, es para ellos solo vivo sordo y ciego. Nada me importa que critiquen de lo nuestro, siendo que creo en este amor que a ti te tengo. Nada me importa que critiquen de lo nuestro, siendo que creo en este amor que a ti te tengo. Si es por casada no es pecado que te quieras, es un derecho que le das cualquier manera. Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriéndote aunque te encuentres casada. Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriéndote aunque te encuentres casada. Vamos a sacarle para toda la gente la verde y la panchito, para el club tropical de Mazda, con todo el cariño. Los rancheros, ¡ahí va! Lo que guardo y conservo con cariño, es un libro que de niño me dio mi profesor, y un juguete que tengo en el ropero, y las cartas que me hablan de tu amor. Y un juguete que tengo en el ropero, y las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me amas con pasión. La segunda me dice que la espere, porque el mío es solo su corazón. La segunda me dice que la espere, porque el mío es solo su corazón. Y la carta número tres, yo la espero como tú ves, mas yo se que no la mandarás. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz donde estás. ¡Vamos! Vamos a continuar con la fiesta, vamos a sacarle para toda la familia Toledo, en Paraje, Satay. Para todos los amigos del Palmar, familia Sosa, Marios y Jiménez. ¡Venga! Vamos a seguir bailando. Un saludo para nuestro amigo Marcelo Aguirre, y su mamá, Marta Alegre. Los rancheros, ¡ah! En el parque de una plaza había un papapaparolito, que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado, que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado, y rompió el faro, farolito. Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, faro, farolito. Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, faro, farolito. ¡Venga! 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 Para que lo bailen los choferes de los rancheros, Pulga y Gerardo. Para los amigos de Basahil, Florencia Santaté. Para el amigo Luis Cho Duarte, y su programa, el show muy tropical del sábado. Para Oscar Remoto. Para el maestro Miguel Flores, los rancheros. ¡Alba! Para Darío Chamorro, Yobaldo Maidana. ¡Dale masa! ¡Dale masa! Corazón, corazón, corazón atormentado, déjame tranquilo que me estoy tomando un trago. Es verdad que eres bonita y es verdad que eres tan bella, es verdad que eres bonita y es verdad que eres tan bella, pero déjala que se vaya y que se venga cuando ella quiera. ¡Ay, corazón! Corazón, corazón, quédate quieto, nada importa que se vaya y si se fue no está muy lejos. ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón, corazón, quédate quieto, nada importa que se vaya y si se fue no está muy lejos! Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito y a pesar de todo me ha dejado muy solito, yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito y a pesar de todo me ha dejado muy solito. Es verdad que eres bonita y es verdad que eres tan bella, pero déjala que se vaya y que se venga cuando ella quiera. ¡Ay, corazón! Corazón, corazón, quédate quieto, nada importa que se vaya y si se fue no está muy lejos. ¡Ay, corazón, corazón, quédate quieto, nada importa que se vaya y si se fue no está muy lejos! Para gringo, Lucas y todos los amigos de Villa por Estación. ¡Los rancheros! Desde que tú te marchas me quedé desilusionado Qué feliz yo me sentía al estar entre tus brazos Desde el día en que te fui lastimaste a mi corazón Con tus mentiras de amor, con tus mentiras de amor Por eso no vuelvas querida mía a pedir perdón Pues mi corazón te canta así esta canción No quiero nada, nada con tus mentiras No quiero nada, nada con tu querer Siempre jugaste con mi vida Siempre fuiste mi amor infiel No quiero nada, nada con tus mentiras No quiero nada, nada con tu querer Siempre jugaste con mi vida Siempre fuiste mi amor infiel Desde que tú te marchas me quedé desilusionado Qué feliz yo me sentía al estar entre tus brazos Desde el día en que te fui lastimaste a mi corazón Con tus mentiras de amor, con tus mentiras de amor Por eso no vuelvas querida mía a pedir perdón Pues mi corazón te canta así esta canción No quiero nada, nada con tus mentiras No quiero nada, nada con tus mentiras No quiero nada, nada con tu querer Siempre jugaste con mi vida Siempre fuiste mi amor infiel No quiero nada, nada con tus mentiras, no quiero nada, nada con tu querer Siempre jugaste con mi vida, siempre fuiste mi amor infiel Cuando me lleven al cementerio, solo les pido un gran favor Que no me avienten agua bendita, quiero que me echen litros de alcohol Cuando me lleven al cementerio, solo les pido un gran favor Que no me avienten agua bendita, quiero que me echen litros de alcohol Mi vida fue solo las parrandas, de otra forma he de acabar Siendo un borracho y desobligado, se que ni Dios me va a perdonar Solo me culpo y me condeno, por haber sido un borracho yo Un borracho y desobligado, culpo a mi suerte por su traición Y el general San Martín, Javier Guardianelli Los rancheros Música Nunca quise oír los consejos que me dieran mi madre y mi afán De mis hermanos y buenos amigos, a mi enemigo lo quise más Solo me culpo y me condeno, por haber sido un borracho yo Un borracho y desobligado, culpo a mi suerte por su traición Y para todos los amigos, a bailar con los rancheros Música Para los chicos el sonido loco, Mariano y Mosky Este guayabo que tengo no lo aguanto, y yo no vuelvo a tomar un traguito Será que ya estoy viejito, que no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito, que no puedo tomar tanto Música Ay, ay, ay que guayabo Ay, ay, ay que guayabo Que por reconexión, dolor de cabeza, quiero agua de limón y vinilada la cerveza Ay, ay, ay que guayabo Ay, ay, ay que guayabo ¡Anda! Para Quito, sin glomato, en Villa Don Andrés Este guayabo que tengo no lo aguanto, y yo no vuelvo a tomar un traguito Será que ya estoy viejito, será que ya estoy viejito, que no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito, que no puedo tomar tanto Ay, ay, ay que guayabo Ay, ay, ay que guayabo Que por reconexión, dolor de cabeza, quiero agua de limón y vinilada la cerveza Ay, ay, ay que guayabo Cecilia Milano Ríos Lucía Flores Para Papachito Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos cerrados se dieron Hijos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando quereres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se muere Antes que hagan maldad y traiciones Y para todos los amigos de Resistencia Los plancheros Yo también soy el hijo de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Debe ser de seguro un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando quereres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se muere Antes que hagan maldad y traiciones Una tarde en un grado de marzo Para el norte me fui de bracero A mi novia la dejé pedida Porque me iba a casar para enero Y por eso me fui de mi tierra A buscar el famoso dinero Mi viejita, mi madre querida Me abrazaba y llorando me dijo Vuelve pronto hijito de mi alma Tú bien sabes que te necesito Y esa novia que estás pedida No merece de ti el sacrificio Ocho meses tuve por el norte Trabajando con gran entusiasmo La ilusión que llevaba en el alma Que mi novia me estaba esperando Con el pecho y los brazos abiertos Pa' llevarla a la iglesia de blanco Al volver a mi pueblo querido Las campanas oí repicando Y la gente pasaba deprisa Pregunté lo que estaba pasando Me dijeron con mucha malicia Que es tu novia que se está casando Paso a paso me fui hasta la iglesia Conteniendo mi furia en la vida Y en presencia del cura y la gente Los maté cuando estaban en misa Y lloré como lloran los hombres Cuando ven a su vida marchita Ya que estoy encerrado entre rejas Soy osando por mi viejecita Que andará ya pidiendo limosna Por las calles muy triste y solita Y rezando para que termine Mi condena en la cárcel maldita Para la gente de media Y la leonesa Los rancheros Mucha gente me pregunta Que tienes tu muchacho Y acá si no saludas Llevas los ojos tristes Llevo en el alma una pena Que no me deja vivir A donde quiera que vaya Siempre me verán así Y es que creo que yo nací Para vivir sin consuelo Y es que creo que yo nací Para vivir de amargura Una vez yo me caí Y dije lo más tropiezo Porque habías llegado a mí Porque te tenía cerquita Porque tenía tus caricias Porque me habías dado un beso Y no fue así Vuelvo a sufrir Oiga señor Porque siempre me escogen a mí Pa' que nací Pa' que vivir ¿Acaso nadie ahí me puede hacer feliz? ¿Acaso nadie ahí me puede hacer feliz? Música Tiene miedo enamorarme Para no sufrir otra vez Pero dije nunca es tarde Pero dije nunca es tarde Hay nuevo amanecer Siento y yo quise fijarme Pa' que entendieras mi amor Quise que fueras el aire Que necesitaba yo Y ahora tengo que vivir Para morir de desvelo Nadie me comprende a mí Pero no niego La quiero Cada día que veo venir Veo más en ti ¿Me entiendes? Menos Tiempo es pa' que nací Si tu amor se me está yendo Los años me están venciendo ¿Para qué vivir así? Hazme feliz Hazme reír Te quiero amor Si no es así ¡Ay! ¿Qué rumbo escojo yo? Música Guiñes DJ Panadar y el rey de rancheras y corridos Los rancheros En Pampa del Indio Ale Venezuela Impacto Tropical Casi sonaban las doce Cuando llegó aquel banquero Desencilló su cabal Y se quitó su sombrero Venía a pasarla la noche Con la más linda del pueblo Estaban recién casados Y salió a trabajar tres días Bajó ardiendo en deseos Por la mujer que él quería Por la mujer que él quería La muerte andaba rondando Y nadie lo presentía Estaba lloviendo fuerte Por el goteo en la noche Por el goteo se arrullaban Porque no se percataron Cuando el vaquero llegaba Un relámpago al hombro A los cuerpos en la cama El odio cegó su mente Con rabia les apuntaba Con rabia les apuntaba Se oyeron detonaciones Hasta acabarse las balas Quería cobrarse la ofensa Eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos Quiso morir de tristeza Primero abrazó a su esposa Después a su madre muerta La tempestad de la noche Les regaló una sorpresa Su madre por la distancia Muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa Si el cielo relampagueaba Por eso durmieron juntas Por sentirse acompañadas Después que las enterraron Se oye un disparo al lejos Se presentía la tragedia Por los acontecimientos Entonces se oye un disparo Estaba el vaquero muerto Cómo me duele callar Este gran amor Que tú y yo no tenemos Cómo me cuesta fingir Ante los demás Que no nos conocemos Si te miro y quisiera abrazarte Me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte Tengo que esperar Cuando estoy junto a ti Me olvido del mundo Y de toda la gente Solo te quiero sentir Sentir tu calor Y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte Yo te amo y no quiero perderte Y aunque deba fingir no quererte Yo te voy a amar Y aunque sea escondida Yo te amaré Por toda la vida Contigo estaré Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es ilegal Y aunque sea escondida Yo te amaré Por toda la vida Tú yo seré Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es ilegal Vamos a seguir bailando Para toda la gente Tres Siletas Y Villa Ángela ¡Vaya! Sé que esta situación Es para los dos Muy difícil a veces Que no es fácil fingir Y ocultar nuestro amor Ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte Por callar y ocultar Lo que sientes Este amor tan grande Que la gente Nunca entenderá Y aunque sea escondida Yo te amaré Por toda la vida Contigo estaré Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es ilegal Y aunque sea escondida Yo te amaré Por toda la vida Cuyo seré Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es ilegal Vamos a continuar bailando Para mi amigo Mauri De hombre Cuando todo es fiesta Y alegría En mi pueblo No crean que al llorar Soy cobarde Cuando un hombre llora Y un dolor tremendo Amigos Ustedes bien saben Que siempre he vivido Feliz y contento Tan feliz como aquel ladrón Que le dejaron Solitario a un pueblo Y el solitario Y el solitario Resulte ser yo Como quieren que me sienta feliz Si de un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Ay si de un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Y aquí estoy yo Tan solo Tan solo mi amor Tan solo Con un dolor Que a diario Me hiere el pecho y los ojos Con un dolor Que a diario Me hiere el pecho y los ojos ¿Cuál es el hombre Que nunca he llorado Por un cariño Tan lindo Tan puro Y tan bonito Como el que me está arraigado Quien diga no Que salga y ve un paso al frente Que sea valiente Y diga que no Que por amor no ha llorado Y entonces porque no se ha enamorado Y entonces porque no conoce el amor Y entonces porque no se ha enamorado Y entonces porque no conoce el amor Y entonces Con un saludo Y entonces porque no conoce el amor